Si ven, si ven eso que esta arriba, Patrícia, esa torre que esta así como redonda, eso es como por un helicuerto parece, para no aterrizar un helicóptero. Una emergencia o algo. ¿Pero usted se ha hecho crema ya? Pues no le ponga tanto al sol, voltee la cara para allá para el otro lado. Pues mire para allá. Debe la espalda siempre al helicóptero. Entonces, si o tiene, se ha hecho crema y agradecerle a vosotros por un helicóptero. ¿Vale? ¡Vale? Si, te ha gustado. ¿Vale? ¡Vale! Unda la cabeza que le cayó arena en la cabeza Ah, hunda, hunda, hunda la cabeza, no más, hunda, hunda Eh, pero es capaz de meter la cabeza entre el agua, Patricia, que huevo Ese viejito como va de negro para ir quemado, míralo, míralo Ese que va ahí trotando al frente suyo No, ese es hindú, indocumentado